Qué gusto el poder saludarles a través de esta Masterclass. En la creación de campaña digital, vamos a iniciar este proceso de estructura de una campaña de marketing en un proceso práctico dentro de Facebook. Acompáñenme en esta maravillosa aventura de poder conocer el paso a paso de estos procesos. Nuestro objetivo será conocer la estructura de una campaña digital, indudablemente con el enfoque de Facebook. Luego describirlos en cada una de sus etapas para luego tener la parte de la competencia, identificar esa estructura de una campaña digital en Facebook. Acompáñenme por favor para poder conocer el paso a paso dentro de lo que es el ambiente de Facebook. Permítanos ahora ver lo que es un ejemplo de una campaña de marketing a través de tu perfil o tu fanpage. Lo primero que debes hacer es ir a la parte superior donde está la opción de crear y buscar en esta misma lo que se denota como anuncio. Lo primero que debes escoger es el objetivo de la campaña, para lo cual tienes diferentes opciones. ventas, clientes potenciales, interacción, promoción de la app, tráfico, reconocimiento. Nosotros en este momento escogeremos tráfico. Darle click. En este caso le das continuar. y el siguiente paso es que tienes que darle un nombre a la campaña. Le colocaremos un nombre a la campaña. El siguiente paso es darle el nombre a lo que es el conjunto de anuncios. Puedes darle el mismo nombre a lo que tú deseas. Luego de haberle dado un nombre al anuncio, debes elegir a dónde quieres dirigir tu tráfico. Puede ser al sitio web, a la app, messenger, a whatsapp o a llamadas. Tú eliges. En este caso elegiremos al sitio web. El siguiente paso es definir cuál es tu presupuesto. Cuál es el presupuesto que tú lo asignarás. Para esto deberás tener claridad de qué es lo que tú buscas. Por supuesto, al mismo tiempo que asignas presupuesto, deberás escoger la fecha y calendario de inicio del mismo. Le proporcionas una fecha y proporcionas una fecha de finalización. El siguiente paso es define quién quieres que vea tus anuncios. Y eso es importante porque puedes personalizar públicos, puedes personalizar lugares en la parte que Facebook te permite. Puedes explorar desde países, regiones, lugares que tú hayas ya hecho en alguna campaña. Puedes irte directamente a los países que tú quieres abarcar. Si es El Salvador, puedes colocarlo. Le das click y luego de eso lo colocas. Luego puedes buscar un lugar específico de El Salvador. Si quieres que en este caso se detalle, podría ser San Salvador. El Salvador. Y perfecto, te sale ya. También en este caso puedes segmentar la edad, ¿verdad? Como tú quieres. Hemos colocado acá una de 18 a 65. Pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden tener algunos datos de segmentación importantes, ya sea en el área demográfica, acontecimientos importantes. Y eso es importante si tú ves todos los elementos que de repente tú puedes colocar. Intereses, comportamiento, trabajo, relación, padres, acontecimientos, situación económica, educación, y eso es determinante. El siguiente paso es que le des un nombre al anuncio. Es decir, como quieres que el anuncio esté enunciado a la parte del tráfico que tú quieres. Yo le colocaré en este caso, campaña de marketing estratégico. Es importante también que recuerdes que al nombrar los mismos, te permite establecer el vínculo directo. Hay que elegir una identidad del formato de su anuncio. En este caso, puedes vincularlo a la página de Facebook, a una cuenta de Instagram, ¿verdad? Y eso te va a permitir establecer el vínculo directamente. Puedes en este caso no vincularlo, seleccionar una identidad, ingresar un código. Pero esto te va a permitir mostrar el encabezado del anuncio. Y te va a establecer la vinculación directa. En esta, yo he colocado los dos lugares que quiero que de repente aparezcan en la parte superior de la publicación. Es decir, en la cabeza del anuncio. Por supuesto, el siguiente paso es ya con el concluyente, la configuración del anuncio. Puedes tener tres opciones. Crear un anuncio, ¿verdad? Usar una publicación existente. Usar un modelo de anuncio. Te sugerimos crear un anuncio. Una subida manual, indudablemente tú lo harás. Por supuesto, selecciona una imagen o un elemento de video que pueda representar lo que tú estás proyectando a través del anuncio. Cuando se refiere al contenido del anuncio, selecciona el contenido multimedia, el texto, el destino de tu anuncio, pero también puedes personalizar este contenido multimedia y el texto en cada una de las ubicaciones. Para lo cual, debes de agregar al contenido multimedia, alguna imagen o video que represente lo que tu anuncio, en este caso, está evidenciando. Para ello, podemos, en este caso, colocar una de las imágenes que, en este caso, podría establecer. Ya sea para los anuncios, ya sea para los anuncios, ya sea para las historias o para la columna. Te da cualquiera de las opciones. Si tú puedes observar, te da las tres opciones en las cuales tú puedes dar, en este caso, la optimización del mismo. Bueno, luego de haber agregado la imagen, tienes que agregar el texto principal, es decir, lo que tú quieres que aparezca en tu anuncio. Le hemos colocado acá un curso de marketing estratégico para el manejo de herramientas de inteligencia artificial. El título que debe llevar, indudablemente, tu anuncio es vital. Herramientas de inteligencia en marketing estratégico. Y, por supuesto, brindas una descripción. Estos tres elementos tienen que llevar un hilo conductor. Y no se te olvide, algo que está acá señalado. Tienes que llamar a la acción. ¿Cómo puedes llamar a la acción? Bueno, hay diferentes formas. Obtener acceso, solicitar cita, ver menú, recibir notificaciones. Tienes que hacer ese engage, ese botón para que ellos se puedan registrar, suscribir, ver más, comprar. Eso te va a permitir que la gente pueda accionar al momento que vea tu anuncio. Indudablemente, esto es fundamental. Y, en última instancia, indica dónde quieres que se dirijan las personas inmediatamente después de tocar tu anuncio o hacer clic en él. Se está refiriendo a la landing page. ¿Cuál es la URL que tú quieres, en este caso, que se coloque directamente? Para que la dirija a las personas a esa experiencia única y, por supuesto, que tú estás ofreciendo y en donde se verá reflejado. Es acá donde, en este caso, te decimos, esta es una experiencia. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass.